Sí, a partir del lunes ya comenzó, comenzamos febrero y una nueva alternativa. Así que, importantísimos descuentos en todo lo que es de temporada. Remeras, vestidos, camisones, pijamas, tienen todas las prendas un 40% de descuentos. Este 40% de descuento es abonando en pago efectivo, también se puede abonar con tarjetas. ¿Cómo es el mecanismo, Patricia? El mecanismo es el que usó siempre Frida, que es facilitarle a la gente la forma que pueda pagar más en estos tiempos. Así que, aparte de ser importante el descuento, porque realmente si compras, suponte, no sé, 5.000 pesos, sobre 5.000 tenés 2.000 de descuento, es mucho, te queda una compra de 3.000 y así todo estamos aceptando. Tarjetas de débito y mutuales en cuotas, como siempre. Es decir, me compro una remera, dos remeras, tengo el 40% de descuento y además puedo aprovechar, por ejemplo, las 3 cuotas de interés con las tarjetas locales. Sí, exactamente. A diferencia de a veces otras promociones que se hacen en otras épocas, acá es directo el descuento. No es que es sobre la segunda o... no. No hay ningún tipo de trampa, por decirlo de alguna manera. Y no hay mínimo de compra. No, 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 de ninguna manera, no. Lo que quieran, hay que aprovechar en realidad, hay máximo de compra. Bueno, vemos que hay gran variedad en remeras, vestidos y productos de temporada de todos los colores para aprovechar. Sí, sí. Es todo, hay una variedad enorme, así que vengan, porque es como decía Patricia, sobre el total de la compra se hace el 40% de descuento. En las remeras, en los vestidos, pijamas y camisones que son de esta temporada, así que todas las marcas que siempre nosotros estuvimos comercializando. Y tenemos otras cosas de temporadas pasadas, pijamas o camisones, que eso ya tiene un precio fijo, porque no es esta temporada, es de la temporada pasada. ¿Hasta cuándo va a estar este showroom con descuentos? ¿Hasta agotar stock o tiene un día límite? No, no, no tiene un día límite hasta agotar stock, pero bueno, como a veces decimos, el que primero llega elige más, digamos. En este momento tenemos una buena cantidad, inclusive no está tan discontinuado, o sea, tenemos varios talles, pero bueno, como siempre, a medida que se va vendiendo, se va cortando el continuado de los talles. Así que bueno, no hay límite, pero es hasta agotar stock, pero realmente, y en cuanto a lo de las temporadas pasadas, que les comentaba Marilés, ahí sí están discontinuados, pero están muy buenos los precios. Entonces, por ahí, de paso que vienen y se compran algo nuevo, porque realmente es de esta temporada, por ahí escarban un poquito en los canastos, y se pueden llevar alguna otra cosita bajo las mismas condiciones de pago. Bueno, y recordamos, además de este showroom, Frida cuenta con gran variedad en ropa interior, que es el fuerte en talles, en todos los talles, y sobre todo en talles especiales, para aquellos que quieren acercarse también a ver esta variedad de productos. Sí, por supuesto, se sigue con la lencería, así que hay distintas marcas, dentro de lo que se puede conseguir en un año de pandemia, en una época de vacaciones, es decir, no está muy fácil, pero bueno, dentro de lo que uno puede, está todo lo de lencería. Patricia, recordamos los horarios en los que están trabajando ahora en el mes de febrero, para todos aquellos que quieren acercarse a aprovechar este showroom del 40% de descuento. Sí, antes de recordar los horarios, también me hiciste acordar, Rocío, de que bueno, lamentablemente debido a la pandemia también hay gente que no está pudiendo salir, y tenemos también el servicio de poder llevarles a la casa, llevarles para medirse, se comunican con nosotros por cualquiera de las redes sociales, y nosotros, digamos, les brindamos ese servicio, porque hay veces que no se puede. Y los horarios nuestros son de 9 a 12.15, de lunes a sábado, y por la tarde, de 17.30 a 21, por lo menos, porque bueno, con el calor, siempre la gente viene más tarde y se va más tarde también. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Una aclaración, por favor, los sábados a la tarde, durante el mes de febrero, lo tenemos cerrados. Es decir, es sábado por la mañana, cerrado por la tarde, solamente los sábados.